...para Merlo, era el 2 a 0. Merlo llegaba a la cancha de Barracas cuando Barracas era el puntero. Aparecía Cardoso, el 1 a 0 para el equipo de Restaino, la gente que festejaba y empezaba a soñar. En la gran tarde de Ramírez hacía esta genialidad del 11 de Merlo. Amaga para acá, para allá, la pica por arriba, uno de los mejores goles del campeonato, el del Charly Ramírez, que nuevamente, enganchando, definía el partido ante Barracas 3 a 1.